Me dejaste volar por tu cuerpo y me hiciste soñar con tus besos Me dijiste mil veces te quiero y hoy te siento tan fría, te siento tan lejos Porque no hablas de frente mi amor, porque tiemblan tus manos tu voz Porque no hablas con el corazón, es mejor por los dos que seguir mintiendo Si te vas porque algo te faltó, dudo mucho que sea por amor Porque igual como yo me entergué, con tanta pasión no vas a encontrarte Si te vas porque algo te faltó, dudo mucho que sea por amor Porque cuando se rompe un amor, alguien de los dos esconde un amante Cuando cierres la puerta al marcharte, por favor no vuelvas a mirarme Que no quiero que vean tus ojos, el gran dolor que en mi dejaste Si te vas porque algo te faltó, dudo mucho que sea por amor Porque igual como yo me entergué, con tanta pasión no vas a encontrarte Si te vas porque algo te faltó, dudo mucho que sea por amor Porque cuando se rompe un amor, alguien de los dos esconde un amante Si te vas porque algo te faltó, dudo mucho que sea por amor Cuando tomo tus manos, siempre alivio mi corazón Y en mis labios tu nombre está, como un canto de amor Cuando miro tus ojos, cuando miro tus ojos Y tú es que ibas mirarte en mí, algo escondes dentro de ti Y eso me hace sufrir Tengo una gran soledad por tu amor Quiero vivir y soñar y volver a empezar Porque no puedo más por tu amor, encerrarme a llorar Quiero borrar, tu recuerdo rompiendo en pedazos, volviendo a empezar Cuando miro tus ojos, cuando miro tus ojos Tengo una gran soledad por tu amor, encerrarme a llorar Quiero borrar, tu recuerdo rompiendo en pedazos, volviendo a empezar Tu recuerdo rompiendo en pedazos Volviendo a empezar Música 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 Le creí, cuando dijo que estando conmigo no importaba nada Le creí cada vez que decía cuánto me adoraba Música Inclusive creí que era cierto cuando al darle un beso en mis brazos temblaba Le creí, cuando al verme en sus ojos decía en silencio te amo Me abrazaba con tanta ternura y a veces llorando Me decía que solo la muerte podría separarnos Música Le creí, cuando dijo que fui lo mejor que ha pasado en su vida Le creí Y hoy resulta que todo ese amor era solo mentira Que nunca me amó, que era un capricho de su corazón Que se divertía jugando al amor Que al besarme fingía que no lo sentía cuando me decía eres todo mi amor Me deja tan lleno de rabia y rencor Deseando que un día ya siente el dolor que hoy me deje en el alma Que alguien la lastime, la engañe y la humille Y se muera de amor Le creí Cuando dijo que fue lo mejor que ha pasado en su vida Le creí Y hoy resulta que todo ese amor solo era mentira Que nunca me amó, que era un capricho de su corazón Que se divertía jugando al amor Que al besarme fingía que no lo sentía cuando me decía eres todo mi amor Me deja tan lleno de rabia y rencor Deseando que no lo sentía Deseando que un día ya siente el dolor que hoy me deje en el alma Que alguien la lastime, la engañe y la humille Y se muera de amor La forma en que habla La manera en que camina La manera en que camina Yo no puedo evitarlo Pero estoy Enamorado Yo no puedo evitarlo De la novia De mi mejor amigo Voy a decirle que la quiero Y que nunca Y que nunca La podré olvidar Pero Si ella se enoja Yo ya no Podré verla jamás Para toda la vida Su felicidad Su felicidad Me hace ser un hombre infeliz Enamorado de la novia De mi mejor amigo Su lindo pelo Su cara tan hermosa Yo no puedo evitarlo Yo no puedo evitarlo Pero estoy Enamorado de la novia De mi mejor amigo Voy a decirle que la quiero Y que nunca La podré olvidar Pero Pero si ella se enoja Yo ya no Podré verla jamás Música 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 Cada día que amanece Despierto pensando en ti Despierto pensando en ti Y renace una esperanza De pronto estarás aquí Música 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 Cada día que amanece Despierto pensando en ti Y renace una esperanza Que pronto estarás aquí Música Vivo esperando el momento De tenerte junto a mí De decirte lo que siento Que quiero verte muy feliz Música Música Que eres todo lo que quiero Eres lo que yo anhelé Que contigo mis deseos Todos ya los cumpliré Música Y cuando llegue ese día De vivir el día mejor De vivir el día mejor Le daré gracias al cielo Y te ofreceré Música Música Mi mundo, tu mundo de amor Música Quiero hacerte muy feliz Quiero hacerte muy feliz Mi amor Música Música Que eres todo lo que quiero Eres lo que yo anhelé Que contigo mis deseos Todos ya los cumpliré Música Música Y cuando llegue ese día De vivir el día mejor Le daré gracias al cielo Y te ofreceré Música 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 En el balcón de la escuela Música Nos quedamos por un rato Música Y así hablemos a solas Música 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 Si me voy, ¿dónde vaya? Yo te llevo conmigo, no me dejes ir solo, necesito de ti Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud, ¿cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy Todo este grande amor, solamente con mi vida, en mi vida te la doy Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud, ¿cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy Todo este grande amor, solamente con mi vida, en mi vida te la doy Pero no me dejes nunca, 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 te lo pido por favor ¡Gracias! 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 No me hace falta el aire Y la luna es un espejismo, las estrellas no iluminan si no estás conmigo Sé que también te duele, que tu orgullo es mi único enemigo Que los sueños que te di, tú aún los tienes, que los besos que te di, no mienten Hoy descubrí, hoy descubrí, mirándote a ti, que guardas en tu corazón muchos secretos Y presentí, mirándote a ti, yo presentí, mirándote a ti, que guardas un mejor mañana para mí Mirándote a ti, mirándote a ti, mirándote a ti, mirándote a los ojos descubrí, que aún queda amor en ti Hoy descubrí, mirándote a ti, hoy descubrí, mirándote a ti, que guardas en tu corazón Son muchos secretos Y presentí, mirándote a ti, yo presentí, mirándote a ti, que guardas un mejor mañana para mí Mirándote a ti, mirándote a ti, mirándote a ti, mirándote a ti, mirándote a los ojos descubrí, que aún queda amor en ti Música Perdóname, porque yo voy a dejarte, porque voy a retirarme, tú mereces algo más Discúlpame, no debí de ilusionarte, lo mejor era alejarme, pues no debo amarte más Entiéndeme, esto no fue una mentira, ni tampoco hipocresía, siempre dije la verdad Fue un amor, un amor limpio y sincero, pero debes entenderlo, que no puede continuar Te suplico, me perdones, por el mal que te hago yo, pues comprendo que nos duele, pues tenemos corazón Pero tú ya lo sabías, que ese alguien existía, aunque sé que sin tus besos, mi alma quedará vacía Lo lamento, ya no podemos continuar Entiéndeme, esto no fue una mentira, ni tampoco hipocresía, siempre dije la verdad Fue un amor, fue un amor, un amor limpio y sincero, pero debes entenderlo, que no puede continuar Te suplico, me perdones, por el mal que te hago yo, pues comprendo que nos duele, pues tenemos corazón Pero tú ya lo sabías, que ese alguien existía, aunque sé que sin tus besos, mi alma quedará vacía Lo lamento, ya no podemos continuar Quiero, tú me miras y sé que te quiero, y me enredo tu pelo y te quiero En tus manos yo siento calor de ti Y es la vida misma quiero, cuando te amo yo sé que te quiero Soy un juego que llega hasta el cielo, y te cubro y te siento Y ya somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor dulce, libre y claro Al soñar, vamos poco a poco, encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Viento y mar, cuña desatada Que al final se funden en un alma Quiero, tú me miras y sé que te quiero, y me enredo tu pelo y te quiero Y te cubro y te siento Y ya somos dos, dos enamorados Somos dos, dos enamorados De un amor dulce, libre y claro Al soñar, vamos poco a poco, encerrando el mundo entre las manos Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Viento y mar, cuña desatada Que al final se funden en un alma Somos dos, dos enamorados Que se dan todo con el alma Viento y mar, cuña desatada Que al final se funden en un alma Que al final se funden en un alma ¿Qué te puedo decir si todo me sale mal? Confundí tu amistad Que ella no quiere algo más ¿Qué te puedo decir? Solamente la verdad Que me llegué a enamorar Poco a poco de ti Y tú por qué no revisas tu interior Quizás no encuentres algo Que te pueda dar Dios Y tú por qué no escuchas a mi amor Yo te necesito hoy Ven y dame tu amor ¿Qué te puedo decir? Solamente la verdad Que me llegué a enamorar Que me llegué a enamorar Poco a poco de ti Y tú por qué no revisas tu interior Quizás no encuentres algo Que te pueda dar Dios Y tú por qué no escuchas a mi amor Yo te necesito hoy Ven y dame tu amor Cosita Y tú por qué no revisas tu interior Quizás no encuentres tu interior Quizás no encuentres algo Quizás no encuentres algo Que te pueda dar Dios Y tú por qué no escuchas a mi amor Yo te necesito hoy Ven y dame tu amor Y tú por qué no escuchas a mi amor Y tú por qué no escuchas a mi amor Y tú por qué no escuchas a mi amor Y tú por qué no escuchas a mi amor Y tú por qué no escuchas a mi amor Y tú por qué no escuchas a mi amor Y tú por qué no escuchas a mi amor Y tú por qué no escuchas a mi amor Y tú por qué no escuchas a mi amor Y tú por qué no escuchas a mi amor Y tú por qué no escuchas a mi amor Y tú por qué no escuchas a mi amor